Esta es la parte 2 de esta teoría, mira la parte 1 para que entiendas esto cómo se debe. Yo creo que la más grande incógnita es por qué, pero no nos adelantemos todavía, vamos por el principio. Empezando por el hecho de que la probabilidad de que los Flood no supieran de la ubicación del arca menor es casi nula, en la comunidad se le encontró muchísimo sentido a esta manera de actuar del Flood. Verás, el Flood le dejó a los Forerunners disparar los anillos con el único motivo de castigarlos por su insurrección contra los precursores, millones de años antes del disparo de los Halos. No se sabe mucho de esta guerra, pero lo que es seguro es que fue una guerra masiva que llevó a los precursores al borde de la extinción, hasta el punto de sacarlos de nuestra galaxia y perseguirlos para eliminar a los precursores completamente. La mayoría de los detalles e incluso las causas de este conflicto son desconocidas o contradictorias ya que los registros de esta guerra habían sido perdidos o intencionalmente eliminados por los Forerunners a través de los posteriores millones de años. Según algunos Forerunners que más tarde aprendieron sobre el suceso, los precursores habían decidido borrar a los Forerunners de la existencia, como ya lo habían hecho con muchas de sus creaciones anteriores. La bibliotecaría descubrió esta información gracias a la Reserva de Memorias Biológicas de los Forerunners de Pat Ketona, siendo esta reserva un registro de las memorias de los Forerunners que lucharon en la guerra. Sin embargo, el Gravemind afirmó que los Forerunners atacaron a sus creadores sin provocación alguna, ya que estaban enojados por la decisión de los precursores de pasar el manto a la humanidad en vez de a los Forerunners. Según el Gravemind, los precursores no se defendieron y simplemente se maravillaron ante la violencia tan exagerada de la que eran capaces los Forerunners. Aunque se creía que los precursores habían sido erradicados, el Primordial, quien originalmente dijo ser el último precursor, más tarde afirmó que un número de precursores sobrevivió escapando más allá del alcance de los Forerunners. Algunos de estos precursores entraron en animación suspendida y otros se convirtieron en un polvo que se regeneraría en una de sus formas pasadas. Sin embargo, con el tiempo el polvo se volvió defectuoso y creó enfermedades y dolencias. Con esta nueva forma, la forma básica del Flood, y reseteos por el conflicto con los Forerunners, los precursores juraron que ninguna de sus creaciones volvería a levantarse contra ellos. El Flood más tarde decimaría la ecumen de Forerunner y este conflicto finalmente llevaría a la gran purificación. La activación de los anillos limpiaría la galaxia de los Forerunners y del Flood, y pondría a la humanidad en camino a la evolución, dejando a la galaxia exactamente como los precursores querían. Sin Forerunners y con los humanos esperando su turno para asumir el manto. Tomó 10 millones de años para lograrse, pero considerando que los precursores son básicamente eternos, el tiempo no era un problema para ellos. Como su venganza, los precursores hicieron que los Forerunners no solamente se eliminaran a ellos mismos, sino que abrieran el camino para que el siguiente en la línea para el manto fuera su más grande enemigo, la humanidad. Ellos querían que los Forerunners hicieran todo lo que iba contra sus creencias más importantes, matar una galaxia, violando así la primera y más importante regla del manto que toda la vida es sagrada. El objetivo no era matar a los Forerunners, el objetivo era hacer que los Forerunners mataran una galaxia entera. Y si todavía no me crees, creo que sería bueno que vieras este fragmento de Halo silencio. Con la salida del sol, él aparece ante mí y junto con él vienen tres de sus guerreros. Están de pie entre mí y el sol naranja. No estoy segura de que son reales, sólidos, pero yo no estoy imaginándolos. De eso mi armadura se asegura. Este es Fortencho, señor de los almirantes, y solo hay una manera en la que pueda ser él. El Gravemind está jugando otro truco cruel. Se nos ha permitido venir aquí a morir. El Gravemind, él tose y apenas puede recuperar su voz. El Gravemind está en camino hacia el arca secreta, preparándose para devorar independiente de la esperanza que hayas guardado ahí. Pero nos he enviado a ti con un mensaje final, gran madre. Se reúnen alrededor de mí. Estoy a la vez conmovida y horrorizada. Ellos ciertamente morirán pronto. Tal es la crueldad del compositor, tal es la barbarie del Floor. Esto el Gravemind nos dijo. El mayor de ellos, quien ha consumido diez mil planetas y ha traído galaxias enteras a un final. Dijeron esto a nosotros. Escucho, Fortencho. Él se esfuerza por dar voz a tantos pensamientos ajenos, en el lenguaje que sabe, usando las palabras que él está familiarizado. Los precursores vivían en muchas formas, carne y espíritu, primitivos y avanzados, con capacidad espacial y encerrados a sus mundos. Han evolucionado una y otra vez, desvanecido, renacido, explorado y sembrado muchas galaxias. Esto me dijeron. Entiendo poco. Somos tus hijos, bibliotecaria, pero también somos sus hijos. Lo que ellos aprendieron a través de muchos billones de años, lo almacenaron en esta galaxia. No sabemos dónde. El Gravemind nos dice algo imposible de entender. Que la mayoría de lo que ha sido reunido viene de antes de que había estrellas. No creemos en tal tiempo, pero la mente insiste. Los patrones de vida y sabiduría viviente de un centenar de billones de años. Me dicen que el inmenso campo proyectado por esta reserva es conocido por los forerunners, que una vez fue accedido por ellos. ¿Es así, bibliotecaria? El dominio, me digo a mí misma. ¿Qué le está describiendo el dominio? ¿Podría ser verdad? ¿El dominio fue creado por los precursores? Estoy escuchando, le digo. El Gravemind no más entiende toda la verdad de lo que hacemos. Está más allá de toda comprensión, de lo mayor a lo más pequeño. Esta reserva fue envuelta en la arquitectura precursora, protegida por muchos billones de años. Ahí fuera, él levantó un brazo y señala al cielo azul brillante. Tal vez si hubiera tiempo suficiente, podríamos encontrarlo. Pero cuando se disparen los halos, no solo la vida sensible por toda la galaxia desaparecerá, sino todo ese conocimiento se desvanecerá también. El mayor tesoro de todos será destruido. El órgano. El dominio es el órgano. Una maravillosa verdad, a punto de girarse por los forerunners en una terrible verdad. Y no muy lejos, fuera del círculo, Catálogo está escuchando a esta acusación. Ese testimonio con respecto a lo que puede ser el mayor crimen de todos. Si los halos son disparados, vamos a matar a nuestra propia alma. Voy a enviar un mensaje, digo a Fortencho. Sus labios se agrietan en su intento de reír. Tú no me entiendes, bibliotecaria. Los efectos de la radiación de halo ya se hacen sentir. Los halos serán disparados, él dice. Ellos están siendo disparados. Han sido disparados. Con una mueca de agonía, él se derrumba. Su cara hacia adelante en la tierra y en la hierba. Su sangre regresa a la tierra. Los otros tratan de cantar, pero dan solamente un bajo aullido de muerte. Lo que podría ser una antigua canción de batalla, o tal vez transmitiendo un mensaje final desde el Graveman. Su risa me persigue a través de millones de años luz. En minutos, todos están muertos. No de los efectos de Halo, aún por llegar en mi tiempo, el tiempo de este sistema. No de Halo, sino de la crueldad del Graveman, usándolos como mensajeros encarnados. Una advertencia transmitida por carne a mí, que la victoria no es dulce, que nuestros crímenes nos perseguirán para siempre, que no somos y nunca seremos los herederos del manto. Ahora, creo que es muy evidente cuál era la motivación, e incluso la manera sádica en la que el Graveman lo hace. Tenemos que tener en cuenta que le está enviando este mensaje a la bibliotecaria con los cuerpos descomponiéndose de humanos, a los que la bibliotecaria considera sus hijos. Hay muchas maneras de interpretar este fragmento, pero la manera más común y más aceptada, es que demuestra de manera directa que el Graveman dejó que se dispararan los anillos. Es algo que él quería, no algo que pasó fuera de su plan. Y la verdad, no sé cómo pueden quedar dudas de que este era el plan de los precursores. Espero que te haya gustado este video, y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!